Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Cámara de Comercio del Cauca está invitando a todos los comerciantes, empresarios y microempresarios para que conozcan su programa Aliado Plus, un programa con el cual usted se convierte en un cliente VIP de la entidad. Aliado Plus es uno de los programas abanderados por la Cámara de Comercio del Cauca, el cual reúne a los clientes VIP de la entidad. Es una alternativa que los comerciantes y empresarios tienen para poder obtener múltiples beneficios, además que tendrán un trato preferencial a través de los servicios que ofrece esta entidad. Ofrece múltiples beneficios. El principal beneficio es que el valor adicional que el empresario paga en su registro mercantil se le devuelve el 100% de ese valor, se le devuelve en certificados gratuitos. Pueden ser parte de los empresarios que tengan más de dos años de matriculados en la Cámara de Comercio y su renovación siempre haya sido antes del 31 de marzo de cada año, como lo estipula la ley. La Cámara de Comercio del Cauca, desde el pasado 1 de febrero, viene visitando a una serie de comerciantes los cuales pueden ser parte del programa Aliado Plus. Si usted aún no recibe la visita por parte de los funcionarios, se puede comunicar con la entidad para agendar su cita y así pueda hacer parte de los comerciantes VIP de esta entidad. Hicimos la selección de la base de datos de los empresarios que están potencialmente, se pueden inscribir en este programa y los estaremos visitando y llamando. Pero si no, igual pueden acercarse a la Cámara de Comercio aquí en Santander, o en Popayán, o en Porto Tejada, o en el borde donde les quede más fácil de nuestras sucursales, o llamarnos al teléfono de la Cámara de Comercio, 829 4727. No es necesario que usted sea un gran empresario para pertenecer a este programa, ya que hasta los microempresarios pueden gozar de ser un Aliado Plus. Sí es rentable, ¿sabe por qué? Porque aparte de que sí tiene certificado y se necesitan durante todo el año, porque recordemos que un certificado solo antes tiene vigencia de un mes, o sea que el mes ya nos pierde vigencia el certificado. Además, son los empresarios únicos, esos que están afiliados, los que pueden votar en las juntas directivas, pueden elegir, las juntas directivas y demás pueden ser elegidos como miembros de las juntas directivas. Si usted quiere pertenecer al programa Aliado Plus, la recomendación es inscribirse durante estos primeros meses, puesto que la vinculación dura un año y se vence cada vez que haya que realizar renovación mercantil, es decir, cada 31 de marzo.